Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.9 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia, referido al diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. En este acápite deberá informarse el diseño de los programas de subsidios y otros beneficios otorgados por el órgano con sus correspondientes nóminas de beneficiarios. Verificar que ambos aspectos, diseño y nóminas, se encuentran disponibles y actualizados en el sitio de transparencia activa para ser evaluados positivamente. Gracias. 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 Gracias.